Tener presiones, presiones son normales, te llama la petrolera, te llama el gobierno, te llama la oposición, ese es tu trabajo. Ahora, que el presidente del gobierno hoy, entonces líder del Partido Socialista, te llame para cambiar titulares porque no le convienen. ¿Llamaba al país para cambiar titulares? Me llamó a mí. Si no recuerdo mal, el Partido Socialista acepta la cadena perpetua, porque aceptaba la prisión permanente revisable. El PSOE tolera la cadena perpetua para salvar el pacto antiterrorista. Exacto, tú sabes mejor que yo. Llama a Pedro Sánchez de un número desconocido y de muy malos modos me pide el cambio del titular. Y yo le digo, mira, perdona, esto es muy poco común, no acepto este tipo de comunicaciones y no puedo cambiar un titular, que además es cierto, es que no ayudas a la causa. No sé qué causa debo tener como director adjunto de un periódico, pero le invito a que me pida estas cosas. Pues voy a llamar a tus jefes. Y los llamó. A los dos.